Y yo sentía el deseo de servir al Señor y volvía a lo mismo hermanos, no lo hacía Y escuchaba hermano el programa del hermano Carlos en la radio Y yo llegaba de un andapa hermano, a pesar de que andaba que tomaba hermano en la borrachera Yo sentía que el Señor me tocaba ¡Aleluya! 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 Y así estuve mucho tiempo, no mucho tiempo Yo decidí, de ese tiempo que yo pensé que pasó, que empecé a hacer eso hermano Que traeba ese deseo, dejé, yo tomaba mucho hermano, 4 o 5 días, me iba de la casa, no me da vergüenza porque esa era mi vida de antes Y ahora la que tengo no es igual, ahora me gozo del Señor, porque es agresivo Y me iba de la casa 2, 3, 4 días tomando hermano Y yo sentía que hacía mal Y andaba Y dejé de decidir, tomé la decisión hermano de no tomar Porque ya traeba ese deseo que yo le iba a servir al Señor 5 meses hermanos Creo fueron 5 o 6 meses que tomé la decisión de no tomar Y dejé de tomar hermano Y me contaba con mis compañeros, unos primos míos de Saucí Me contaba y nos íbamos a pasear aquí en un ejido, no está aquí en Barranco Azul Los cielos y nos paseábamos Y pasábamos aquí en la breva siempre, aquí en la breva cargamos mucha cerveza para tomar Y ese día yo les dije, saben que muchachos, yo ya no, yo ya no voy a tomar Y me dice uno de mis amigos, dice, eso dices ahorita Ahorita que empiezan a tomar, vas a ver que vas a tomar Me gozo hermano, porque la decisión que tomé, así anduve Y tuve, quise pasar, pescar una cerveza hermano Y yo a pasar el trago hermano, sentí que no era lo mismo Sentí que no era lo mismo Y lo tiré, trae a un bote y lo tiré hermano Dije, ya es que yo lo tomo y no voy a tomar Pasaron los meses hermano, pasaron y en ese, yo voy a través de ese deseo de servir al Señor De conocerle más y más Y en ese tiempo nosotros fuimos a rumbo a la gloria donde vive mi pastor Y ahora no son un andado más acá Íbamos y llevamos una moto, una choca grande, bonita, grandota Llegamos hermanos y aquí en el sabosillo del antito Sustiamos un accidente hermanos Venía un carro hermanos Y en ese carro Y volvíamos, mi hermano mayor nos había alargado un pedazo Y mi hermano más chiquillo, Bernardo Llegamos acá Y cuando llegábamos hermano Cuando iba pasando la curva adelante, ¿qué se hace hermano? Yo nomás vi hermano Que venía un carro, tuve vista nada más para verlo Y donde lo vi hermanos No me quedo más que decir Dios mío, ayúdanos Y no tuve más días para hacer más Nada más para eso Y no más alcancé a escuchar los golpes Cuando se partieron los vidrios Que se quebraron donde pegamos No supe más hermanos Sino que sentí que se me estremeció todo el cuerpo Y ya cuando Yo en vivo hermano sentía Decía Decía, este ya no lo aprento Estaba entre ellos Dije, no lo voy a pasar Amén, aleluya Entonces yo cuando sentí Hermanos, cuando iba en el viento Yo sentía Pues fue muy gracia el aire Porque salía disparado Muy buen tiempo Y salía hermanos Cuando caigo al suelo Hermano Me dio cuenta que no miraba Perdí la vista Quería Yo me Sentía la necesidad de levantarme Porque yo tenía Yo quería ver a mis hermanos Y dije, se mataron Pero mi cabeza Todo Mi cabeza Nada más el cuerpo respondía La cabeza mía estaba muerta En el suelo Yo recuerdo que me Como que me puse así hermanos Como que me enderecé De atrás De cuerpo Y la cabeza no la despegaba Del suelo Porque La sentía sin vida Amén Y cuando Cuando yo Sentía eso hermanos Pero yo por dentro Sentía hermanos Que Yo te quería levantarme Sentía ansiedad Levantarme para ver a mis hermanos Y ya cuando Empecé a recuperar la vista Hermano Empecé a ver A ver Borroso Y hasta que a mí Y yo me toco mi cabeza Hermano Porque mi cabeza No la aguantaba de dolor Gloria a Dios Aleluya Gloria a tu nombre Aleluya Gloria a Dios Salvia a Dios Y cuando Recupero mi vista Hermano Me toco mi cabeza Mi cabeza De que estaba partida Toda Estaba partida Hermano Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Padre Me toco hermano Y siento que Mi mano se me hunde Hermano En mi cabeza Siento que se me hunde La mano Y me Las Me La pongo así Delante para ver Porque sentí Mal de mi cabeza Y donde yo la pongo Hermano Mi mano estaba roja Hermano De sangre Sangre viva Hermano Pura sangre Viva Porque a veces Nos cortamos Si sale sangre Normal Pero cuando es sangre Viva Sabemos cual es la sangre Viva Que el cuerpo Vienta Y me toco Por segunda vez Porque Ya me toque Dije no pues ya Ya estoy Ya no la cuento Y me toco Hermano Por segunda vez Y donde me toco Hermano No tenía nada Y ahí el señor Me mostro Que el estaba Conmigo Que el me quería Que el me quería Quizás en el mismo Trato de llevar Pero como el señor Sabía que mi deseo Era servirle Él tuvo misericordia Y me levantó Y por eso Por eso Le doy También Un abrazo Para el señor Gracias 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 Gracias